Mientras tanto, les queremos comentar lo que ha ocurrido en el caso del ex ministro, ex congresista Daniel Mora. Él es su hijo. Ayer mostramos en exclusiva las imágenes de la brutal agresión que había sufrido Daniel Mora a manos de su propio hijo. Y ahora lo estamos viendo siendo trasladado a la fiscalía luego del incidente que, por supuesto, incluso generó pánico entre los vecinos de San Borja, que nos llamaron completamente desesperados la noche del domingo al notar la presencia de este hombre en la puerta de la casa del general Daniel Mora y terminar agrediéndolo.